hola jonas y jugonas y bienvenidas a mi canal dar chiquenocho y a este capítulo 86 de esa insenia weekend in sitios insenia bien vamos entrando vamos a darle calla a ver a ver si podemos conseguir los diamantes que me faltan hoy no creo pero vamos a intentar a ver si yo los mil y podemos tirar a ver si nos sale nuestro amigo poseidón en los vuelos a ver está posible ya lo sabemos todo esto vamos a tirar la estatua de oro si suelta y salgo bueno o una tirada de las buenas toma ya la estatua de oro es crema a partir de ahora voy a tirar siempre la estatua de oro que da buena suerte por lo visto vale pues empezamos bien y otra tirada me regalan hoy madre mía que está pasando reclamar todo tengo 10 mensajes a ver que consigo muchos muchos premios aquí 45 diamantes no está mal y cofres que puede tocar algo bueno también interesante oye tengo dos tiradas con la tontería ya nada más empezar que bien a ver si consigo más tío ya tengo dos intentos para intentar sacar a poseidón hoy bien a ver si llego a los mil diamantes y podemos tirar pues tendréis serían 11 más 2 pues 13 intentos se alcanzó el límite muy bien 652 no sé si voy a llegar yo creo que no lo ha complicado con la 6 suerte nos toca por ahí un montón sí pero 768 mil 5 es carillo pero como es ahora la pasta es que tengo 80 millones sabéis pero hasta no porque es que si no es por gastar el dinero no porque sea caro ya o barato es que es por gastar el dinero tiene que es que me sobra esta mujer dijimos que iba a comprar esto a tenerla entera y ya están una vez más es que creo que ya me sobra no sé creo en nuestro seguro 320 cada uno es caro esto sí es barato 6 por 600 por 192 esto es carillo esto es bastante caro no aconsejo comprar pero como eso va también a comprarlo pero no es no es aconsejable es caro oro va a comprar esto esto lo dice ayer porque estábamos fuera de hora y hoy si podemos entrar de hecho vamos a hacerlo porque es un son 20 diamantes que ganamos y también vamos a comprar piezas de éstas a ver si está el cosmos que necesito nunca está tío porque nunca está el cosmos que necesito y corazones tengo para pillar el cofre y por poco pues esto estaría vamos a la legión a ver si se han cargado este cosa que dudo hoy estará al 10% o así vamos a reclamar todo esto primero dinero vale vale dos cofres de estos muy interesante qué de cosas coño asistir hay dos pero sólo puede girar uno bueno este caca porque este tiene dos cofres así que va a ser este eres el elegido enhorabuena hombre esos cofres de caballeros de oro tío y el otro no tenía así que obviamente me voy a ponerse lo siento mucho por el otro pero en lo que hay esto estaría a ver fragmentos tengo 50 podría pedir poseidón pero tío 150 es que no me van a dar y además la gente estará aguardando para conseguirlo siendo poseidón este cada vez cuesta más trabajo conseguirlo sois no sé cuál pedir te lo juro más igual pero sigo pidiendo para seguir pidiendo virgo así yo sé tío virgo normal aunque sé que me puede tocar pero bueno cofre a ver qué toca esto de igual ahora el bueno es ahora ver qué sale a no tiene por qué salir solo 150 o 10 de diamante o esto te puede tocar también tiradas de las buenas o incluso 200 diamantes que me ha tocado es que eso es muy al azar lo que pasa que casi siempre te dan esa pero muy rara vez te dan algo muy bueno y lo digo porque me ha pasado he tenido esa experiencia lo he vivido a ver si han matado el tío este yo creo que no va a estar al 10% o al 15 de vida verdad veis al 12 más o menos mañana puede que existe muerto aunque puede que no puede que mañana esté al 3% por ahí puede ser es a lo mejor tampoco está muerto mañana pero yo creo que sí casi casi hoy no dan regalos de ejecutado en un tirado de la fuera este injusticia sabe entrenamiento tres veces despierta el séptimo sentido una vez que bien las pruebas la tenia vuelto se puede hacer ahora rápidamente no hay problema problema es que no me dan tiras de las buenas de legión vamos a ver qué más tenemos por aquí dime que es el que me da diamantes no es el que me da que estas cosas que me dan igual la mayoría muy bien por cierto cuántos de esto tengo ya tengo dos millones no puedo subir de nivel nada porque no tengo millones para ello me gustaría ayudar por ejemplo con este que pide 4 pero no llego no tengo bastante es una pena way es una tienda de la legión a esta tengo un montón de dinero pero me parece que no me dejan comprar porque me dicen que no tengo permisos o algo de eso permiso insuficiente permiso insuficiente no sé muy raro eso vale vale seguimos sacando diamantes el objetivo es sacar diamantes vamos a empezar por hacer esto antes de que se olvide y es subir un cosmos por ejemplo este hacemos así esto estaría perfecto y vamos a coger el caballero de de este y vamos a subirle no voy a poner 5 niveles 3 4 y no voy a subir más necesito subir un nivel más a alguien un nivel más a alguien a quien a quien a quien a este uno están los 5 niveles subidos y hay que despertar el séptimo sentido a alguien a quien le despertamos el séptimo sentido tío esta gente lo tiene despertado me parece tú tienes despierto verdad sí tú también lo tienes despierto Kiki creo que también no Kiki también este no lo tiene el dragón lo tiene despierto ah mira este hombre no pues va a ser este hombre vamos a hacer aceptar así está solo es una vez no os quiere decir que lo haga entero aunque ya que esto lo vamos a hacerlo entero con dos cajones así dejo esto ya listo también con el séptimo sentido por si me hace falta por lo que sea sabéis pues ya está tenemos todas sus habilidades desbloqueadas perfecto y ya puedo ponerle esto este también ah no está cerrado porque ah pues tengo que subirle de estrellas que por cierto cuántos de estos tengo ninguno vale vale pues ya aquí tengo conseguido cositas hemos completado esto también sale entrenamiento tres veces y las pruebas de Atena vale eso se hace ahora mismo aquí vamos a reclamar primero las cosas del maestro a ver prueba de Atena hacemos así rápidamente listo eso estaría vamos a la sala de entrenamiento tres veces a ver si tengo eh seis justo mira si consigo estos cuatro consigo diamantes a ver si hay suerte y lo ganamos dime que sí por favor eh no pierdas por favor no pierdas tío primera ganada vengas sigue sigue no pierdas tío va a perder está tardando mucho uy 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 siguiente cuando tarda mucho me pongo todos los nervios vale la última dime que sí porfa que me dan 20 diamantazos dime que sí tío dime que sí bien 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 pues 20 diamantazos mando aquí más los que me dan aquí que bueno son 10 más y 6 cofres desafío 42 rivales si desafío uno más me dan otros 5 diamantes y si llego a 3 cofres no tengo 3 no tengo 2 bueno puedo desafiar uno más para que me den 5 diamantes perfecto esto estaría y ya que estoy voy a gastar el que me queda por qué no ahora ya está y gano ahí 5 diamantazos y con un ticket más y gano me dan otros 5 diamantazos genial vamos a hacer esto ya que estoy aquí eh tú qué pasa si le doy nunca he probado hacer esto de desafío 5 veces qué pasa si le doy esto es para hacer 2 a 5 automáticamente ¿no? bueno pues ya que estoy 1 a 1 voy a hacer 1 a 1 voy a actualizar al final sigue siendo misma putada bueno pues nada esto creo que voy a perder todas bueno es lo que hay me gustaría probar esto mañana voy a probarlo voy a dar desafío 5 veces he ganado mira que bien me queda un intento solo que va a ser contra este señor nivel 38 a ver si le gano perdimos bueno lo que importa aquí son los 20 diamantes estos más los 30 no los 45 que me dan mañana ah porque ah ahora pillado yo esto claro más arriba esté la de esto más te dan diariamente me dan 45 o sea que si subo a lo mejor a la siguiente de esta o sea subo a diamante pues a lo mejor en lugar de darme 45 diarios me dan 50 diarios es bastante probable pues interesante no me voy a dar cuenta de eso esto hay que hacerlo también el dolor elástico a ver que me consigo de aquí a ver si me dan aquí crucemos los dos con madera dime que me dan una tira de las buenas o diamantes suelen darte 8 pero tirada porfa tirada y bueno 9 diamantes no está mal 716 no llego no llego los mil hoy ni de coña mañana seguro pero hoy me da que no lo veo complicado a ver que todavía tengo sitios donde sacar diamantes pero no voy a sacar 300 ni de coña a ver que tenemos por aquí pendiente que hacer nada por aquí nada por allá esto que ah esto del día el día 3 claro cogemos esto me he completado algo aquí no sé ni que esto mira día 3 a ver que me da completa cualquier etapa de prueba atena 10 veces he hecho 5 ya vale mañana serían 3 más pasado me dan 10 diamantes muy bien esto nos da igual esto nos da igual mola conseguir las cosas pero nos da igual me refiero porque no lo necesito ahora mismo ahora mismo ¿sabes? nada súper útil la pieza esta del libro sí que mola 3 veces el nivel 6 de titanes eso es jodido y esto que es ah mira me han dado esto me han dado esto y me han dado esto así by the way esta interacto con caballeros y gasta el vigor bueno esto solo sirve para una cosa esto si se pone diariamente tres veces pero el resto de cosas no esto lo importante no se pone bueno me voy a gastar esto y esto pues tengo que gastar los 60 de energía y tal pero bueno sobre la marcha eso se hace sobre la marcha 40 tiradas más para llegar a conseguir 10 de estas más vamos a ver si lo consigo nada en diamantes vigor los recursos y ya está vale tengo que hacer esto de los corazones me han dicho tres veces ¿no? ¿cuál es el que estaba intentando sacar este hombre? venga este es Saga obviamente mi queridísimo Saga siguiente ¿con qué elementos asocia la constelación de Sagitario? este siempre me deja mal estas cosas no me las sé Sagitario aire puede ser por la flecha no sé es que a lo mejor va a ser tierra o fuego ¿sabes? me voy a poner aire ¿ve? fuego es que no lo sé nunca lo sabía silueta ah este es el J-Man del cuervo esto estaría hecho una cosa que me quito hacer de en medio y hemos completado aquí el evento este solo me queda gastar los 60 de energía y podré reclamar dos de estos ya tengo uno vale me quedaría me quedaría me quedaría hacer una tengo que hacerla por cojones una de esta de titanes no bueno titanes igual titanes que sea da igual vamos a hacer una experiencia que va a hacer el primero por ejemplo va a hacerlo súper rápido esto es para conseguir 20 diamantes pero aún así no llego estoy pensando no voy a llegar es imposible llegar mañana sí pero hoy no llego a las no llego no llego a 2000 diamantes no llego ni de coña vamos vale pues nada vamos al lío están automáticos así que morirá ahora es que mi saga hace mucha pupa y eso no está al máximo ahí tenemos que tirar esto es verdad a ver si conseguimos al Krishna cosa que duda pero vale entonces con estos más todavía me quedan sitios para sacar diamantes no os preocupéis pero que no a no ser que el cofre del gran tesoro este me dé los 200 diamantes que me faltan los 300 lo veo complicado muy bien maestro a ver cuántos diamantes saco de aquí esto está ya o que si ya está mira justo 20 diamantes por ahí a ver cuántos saco de aquí pues me queda esto y el tesoro de gran patriarca ya si no consigo ahí los diamantes que me faltan ya no llego más jena porque no tengo que sacar más bueno me queda también si el el dolor galáctico que son 20 diamantes más pero ya está alguien tío es que si lo juegas tú solo es una locura pierde mucho tiempo y pierde diamantes tío nadie quiere pues nada yo solo la putada es eso que pierdo mucho tiempo vale hay que coger ese cofre de ahí cuesta lo que cueste más que el diamante porque nos pueden tocar diamantes más que nada y no 5 a lo mejor nos tocan 20 sabes voy por el cofre voy por el cofre primero que nada ya luego conseguiré el diamante que si puedo vale el cofre lo tenemos bien aquí me va a estorbar la piedra esta grande bueno joder me van a estorbar las dos tío no tengo tiempo para eso no me da tiempo coger estos cinco diamantes es imposible sabía yo que me iba a dar ahí es que lo sabía es que está puesta la cabrón en el sitio con la ave sabes dos segundos no me da tiempo debería de contarte lo que tienes en el gancho tío a ver que nos toca crucemos los dedos también porfa porfa que pena vigor la gente puede dar diamantes a mí me ha tocado 100 diamantes abriendo un curso de estos repetimos yo solo porque aquí la gente es asquerosa y no quiere jugar cuando me pregunte uno se va con una mierda venga ya hemos quitado para coger ese diamante para coger este ahora mismo vale hay que coger eso de ahí abajo vamos a quitar la grande grande perfecto ya llegó este diamante también ahora vamos a intentar coger el de la derecha perfecto y ahora el diamante de la izquierda me gano 15 diamantazos que es lo que me interesa ahora mismo mierda céntrate céntrate vale ya está bien bien lo hemos conseguido hay que intentar coger la pieza pero no me da tiempo ya no porque quitar una piedra grande que está del medio y esta piedra estorba mucho 10 segundos tengo que esperar que el gancho vuelva no me da tiempo 2 segundos otra vez tío bueno 15 diamantes está bien ok vale ahora vamos a los cofres interesantes estos va a abrir primero estos nuevos estos nuevos digo estos nueves y después vamos a hacer el de gran patria que a ver si tenemos suerte y nos dan los 200 300 diamantes que nos faltan que puede ser o tiradas de las buenas también nos pueden tocar igual que aquí a ver que sale a ver si salen diamantes también diamantes he visto nos han dado diamantes no sé cuántos pero nos han dado diamantes voy a pasar rápido vamos a activar esto que lo tengo de ayer a ver si alguien se mete con nosotros a hacer esto región y sistema venga voy a parar un poquillo si no pues me meto otra vez con el que esté hecho que remedio venga gente que he parado ahí venga venga tío no hay nadie en serio esto es cuestión de paciencia ándale otra vez por si acaso la gentuza a ver ahí hay uno ahí al lío perfecto a ver si tenemos suerte y nos sale un caballero de rango ese y poseidón me quedo todo loco ahí dios pues te imaginas me sale poseidón aquí yo flipo me da un infarto aquí en directo poseidón no pero puede ser un caballero clase ese de los que están en la pool puede ser puede ser poseidón no lo sé a lo mejor hostia ah vale que ese enseña pues saga yo me quedo con saga y athena es honesto que haga lo que quiera los dos míos son estos de aquí de la derecha más que nada porque los otros cuatro no los tengo metido en el equipo mira este tiene poseidón tío que cabrón como te odio ahora mismo lo odio bastante ahora este hombre ahora mismo la deje de automático pasando el arma venga quedan tres digo cuatro tíos aunque uno está muerto ya al menos no son esqueletos de esos que resucitan es un puto coñazo esta palabra va a ser rápida otro personaje también quería pero no me tocó tampoco el sella este tío del divino cago en eso es el mío ahí toma ya ala queda uno esto está hecho ya a ver si tenemos suerte voy a cruzar los dos voy a tocar madera con fuerza a ver que cofre nos sale porfa tío porfa dame tiradas me conformo con tiradas bien una tirada bueno al menos nos han dado una tirada con esta tengo tres por lo que me van a regalar una así que tendríamos cuatro cuatro intentos te nos pasa cada poseidón hoy chicos cuatro intentos bien 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 me gusta me gusta me gusta bien bien espérate hay que abrir los cofres pero antes de antes de esto ya no es esto o que canje navideña no esto nada vale antes de como decía vamos a dolo galáctico está abierto vamos a ganar una partida de dolo galáctico para meter el cofre que ese cofre al abrirlo nos puede tocar una tirada o diamantes y tal vamos y ese cofre puede ser la clave para tirar cuatro más una que te regalo cinco veces hoy así que vamos a intentarlo por todos los medios posibles ya sabéis este cofre veis está 20 diamantes bueno por ganar te dan 20 diamantes y este cofre que si pinchamos en él te dice que te da otorga 20 de experiencias de cronos y una de las siguientes recompensas un fragmento de tomo de habilidad una gema astral avanzada que es lo que nos interesa un tomo de desarrollo por cinco o energía de tierra por uno el que nos interesa obviamente la gema astral está avanzada vale vamos allá es el cofre que vale la pena uy este es de plata debería poder vencerlo fácilmente es plata o es platino que a lo mejor es platino me revienta no lo sé tengo el equipo bueno desde luego pero vamos que si es platino me revienta fijo comenzar tengo terminado de mejorarlo no me dan a elegir caballero para cacharle así que no es de no es de platino el tío es de plata se ha ganado yo de momento de ventaja me refiero porque este tío lo que pasa que este claro no tenerlo de quitar a dos mira los que tiene no son malos tiene un buen equipo no lo sé plata dos es debería poder ganar yo debería poder ganar no lo sé a lo mejor mira si se acaba el tiempo a lo mejor incluso se va dice este tío es muy fuerte para mí se va aunque bueno teniendo en cuenta que tengo estos personajes dirá esto lo reviento solo tiene un caballero de oro seguro que quiere jugar contra mí yo lo haría yo si hubiera esta combinación sin tener mucha idea del juego diría este seguro que lo reviento con mis caballeros 40 caballeros de oro ¿veis? es que es normal pero claro cuando se dé cuenta de la locura de mi equipo si es que ataco yo primero sí pues va a flipar va a decir hostia pues lo mismo no ganaba ¿sabes? es lo divertido de este equipo por eso me gusta tanto porque la gente se piensa que eres un mierder por el equipo que llevas ¿sabes? y cuando ven el ataque del otro y que se quedan reventadísimos se dicen hostia puta ¿sabes? flipan en colores ahora el capricorne vamos allá disfruta con este ataque chaval vamos a ver cuánto se queda de vida ala habrá flipado ahora mismo le he matado uno ya no sé cuál pero ha muerto uno de ellos ya van todos a por saga como siempre ¿veis? todos van a por saga a lo mejor lo matan pues van a ir todos a por él piscis va a matármelo no me lo ha matado menos mal que no me lo ha matado tengo 5 vale podemos repetimos el en esto vamos a este hombre vale esto a saga esto a saga creo que le voy a poner esto a saga aunque lo suyo sería lo otro pero es que no sé si lo de cansado se lo puede quitar con esto no sé sí vale lo he purificado perfecto esto no hace falta que se lo ponga pero como me sobra el poder ala hasta luego campeón venga un placer eh todos muertos es que me encanta tío porque el otro seguro que estará flipando diciendo pero si tiene un equipo de mierda como me ha reventado dirá tiene los personajes seguro que a nivel 300 es que lo que pasa que tengo una buena combinación pvp una combinación bastante ganadora lo que pasa que claro tampoco está perfecta todavía hay que mejorarla y tal pero aún así está bastante bien para aguantar al menos en estos niveles a ver he conseguido lo que quería este cofre no este cofre te da mierda vale te da esto y este cofre que bueno te toca experiencia y flores y tal y ve caca no hace falta este cofre para nada vale la positivo es que ahora no solo he conseguido el cofre sino que también he conseguido dinero de para la tienda para la tía esta del pavo real legión no tienda honor de este no creo que era honor de este tengo 1300 pues puedo comprar cuatro piezas más de esta mujer ala vamos a ver todos los cofres a ver si hay suerte y nos toca alguna tirada más por un casual cuantos espérate cuánta energía he gastado ya 30 necesito gastar 30 más de energía vale vamos a hacer una cosa lo más rápido es hacerlo aquí 30 de energía es que a esta gente los tengo ya más que repetidos con esta mujer a lo mejor me vendría bien y marín de hecho marín me vendría muy bien vamos a chitar a marín este es el petalomí venga otro espero que sea una pelea por las preocupaciones de mi corazón protege a la humanidad protege a Atena va a ser esa esta esta y esta si no recuerdo mal y ya está ahí está y esto sería otra vez lo mismo esta esta y esta vale hemos hecho 4 no 6 por 4 24 vale con que hago una más suficiente una más de esta tía por ejemplo venga vale ok voy a hacer las dos que le faltan ya total quien cantó la canción pega su fantasy original los Beatles Green Day Constitución Guns N' Roses pues Constitución que no lo conozco de nada si va a ser ese veis es que no me suena de otra cosa anda una batalla me cago en la leche digo espero que no me salga una batalla me sale la batalla será que es posible tío me cago en la leche encima la de en medio la chunga quita el automático anda vamos por esta mujer si quizá tenía que haber puesto el otro equipo hubiera sido más rápido pero bueno esto está ganado aunque reparta el daño la peligrosos ha muerto ya los que quedan son mierders vamos por este yo otro menos nos quedan dos mata a este listo bien super fácil bueno pues conseguido vale pues ahora en teoría vamos a abrir todos los cofres que tengo pendientes de abrir además de reclamar aquí el otro cofre que nos queda por reclamar que sería esto por aquí y estos dos bueno este que me quedaba uno por los reclamantes y ya está a ver vamos a abrir todo lo que tenemos aquí pendiente dos piezas de cabellos de oro a ver que toca lo tengo lo tengo vale estos dos a ver que sale esto me gusta y el cofre el cofre cabellos de oro también me mola saca mira que bien ya tengo 65 piezas ojo que nos acercamos a conseguir a virgo sin querer fíjate pieza a pieza me da igual 52 cofres de flores porque no venga esto es cosmos esto es para el séptimo sentido esto puede tocar algo útil aunque es que me tocaría sería Krishna el que me faltaría aquí pero no va a salir se ve el vayan que nos da igual ya veis y este pero no sale Krishna que es el que me gustaría aquí que hay este es el bueno a ver si toca conocemos los dedos tocamos madera dame la tirada porfa dame la tirada porfa 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 oh caca bueno lo hemos intentado 10 tics ese aquí experiencia flores no estamos teniendo suerte abriendo estos cofres aquí que sale bueno más flores más flores más flores cosmos ninguno es el que quiero piezas de caballeros mierders muchos y esto es lo último vale por cierto no he hecho esto de que se me olvide esto eran 3 ¿no? 3 y esto eran 9 no sé si me recuerdo mal correcto para Krishna todos que podamos 2 ya no tengo más en serio madre mía ¿cuántas piezas dan de Krishna? solo 1 o 2 tío de 1 a 5 manda 1 y 2 me cago en la leche bueno mañana seguiremos probando el Krishna vale pues ya he hecho todo lo que he podido hacer a ver si aquí el maestro me regala diamantes que puede ser nope vale lo hemos intentado eh tengo 2 cofres a ver si a ver si cuela a ver si cuela a ver si cuela nos toca algo épico puede puede tocar incluso una tirada de las buenas a ver si suerte a ver si suerte dime que si por favor dime que si crucemos los 2 con madera nah mierda bueno lo hemos intentado vale pues vamos a tirar lo que me ha abierto es la página nunca me acuerdo de abrir la página de donde están los caballeros y eso nunca parece que lo hago queriendo pero no lo hago queriendo te lo juro es que nunca me acuerdo vale pues vamos a ver tengo hemos dicho tiradas 4 o sea tengo 3 pero me regalan una 4 vamos a hacer las 4 mierdas primero bueno ha salido este ojo son tiradas malas pero ha salido un caballero clase A es más interesante saber que me toque vale he poseído 4 intentos bueno 3 más 1 que me regalan hoy tenemos más afortunado hoy no tenemos mucha suerte pero oye yo que sé si no salió con el más afortunado lo mismo ahora sale con este yo que sé suerte del norte a ver suerte del norte suerte del norte dice que quitará en Pegaso fíjate aquí arriba en Pegaso en las coordenadas 22 23 23 está puesto 22 ahí 22 23 vale vamos a intentar lo crucemos los dedos toquemos madera primero intento venga poseído un tío por favor tiene que estar al salirme por cojones un caballero de oro porque ya fueron 113 tiradas no más las de ayer que no sé cuántas fueron fueron dos o tres no también o una no me acuerdo llevamos unas 115 tiradas más o menos vale así que sin que nos salga ningún caballero de clase S tiene que estar al salirnos uno ya no digo que sea poseído un caballero de oro tiene que salir por cojones dentro de poco es que si no me tiro por la ventana ¿sabes? vamos allá venga uff vamos a ese carterito de felicidades vamos nada se va la basura que sí empezamos con la basura que bien empezamos bien fantástico pos mierder que no queremos para nada vale siguiente intento vamos allá chicos a ver si sale ahora 22 23 no sé venga a ver a ver vamos ese felicidades vamos nada chicos aunque por lo menos no se va a la basura y sale un bonito meridioso perro de caza no me gusta para nada vale pues penúltimo intento penúltimo intento de hoy dime que sí porfa a ver a ver venga ese cartel venga no tampoco chicos y se va arriba del todo que no sé qué será Shaolin en serio de la usa menor bueno pues nada vamos a reclamar la tirada gratuita que me ha tocado por hacer tres hoy la de regalo reclamamos y vamos a hacerla la última de hoy a ver si suerte y sale la última no puedo hacer más 22 23 está venga crucemos los datos con madera porfa porfa dime que sí venga cartel no tampoco chicos me he salido otra vez a cuenca perros de caza que sí ah no ah mira ya hay man sí bueno ha salido de clase bueno pues nada me manda un fragmento al menos tengo 51 fragmentos de 150 sabes me quedan no 29 son y esto cuánto llevo ya 1770 mira este si le toca me cago leches que como le haya salido Poseidon me cago en su padre a ver a ver ese no no ha salido Poseidon Poseidon es SS camus de acuario esto lo tenemos bueno como decía 1770 de 2000 que necesito para mudear y eso recuerdo esto es haciendo cada tirada son 10 cada tirada son 10 es decir que 10 tiradas son 100 o sea que faltarían 23 tiradas 23 tiradas y conseguimos los 2000 chicos a ver se consigue no es problema creo no sé bueno pues nada pues lo vamos a dejar aquí vamos a fortalecer esto antes de que se olvide perfecto lo hemos intentado chicos ya sabéis estoy intentando por todos los medios pero me sale Poseidon pero tiene que estar seguro 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 tengo algo de esto que tengo aquí tengo algo que tengo que tengo un libro en serio siempre viene bien como decía mañana sí que llegaré a los 1000 diamantes porque me quedan 200 o sea 209 esto seguro que mañana llegamos espero que sí yo creo que sí que llegamos de sobra pues solo conseguir unos 200 típicos 300 diamantes cada vez cada día así que seguro que lo conseguimos mañana tiraremos las 11 tiradas a ver si suerte no sé es que no sé chicos bueno 11 tiradas y si hacemos las mismas cosas de hoy y nos toca alguna más pues tiraremos las que nos toquen de más lo suyo a ver si con 10 tiradas que nos van a tocar vamos a comprar 11 bueno compramos 10 realmente pero nos regalan unas 11 y con esas 10 tiradas ya sabéis que con este evento no solo tiramos 10 nos regalan 3 más por lo que ya tiramos donde está el evento creo que aquí ahí estás que no te veo aquí tiramos 3 por hacer 3 nos regalan una que nos han hecho hoy que estará aquí abajo el todo no no está aquí abajo el todo donde está esta que es diaria veis tiramos 3 y nos dan una y si tiramos 10 pues nos dan 2 más entonces ya tendríamos 13 tiradas más bueno tenemos 11 más 3 14 tiradas y ya las que saquemos mañana abriendo cofre y lo que sea vale o en el cofre del gran patriarca o lo que sea así que mañana tenemos 14 tiradas mínimo vale y ya lo que saquemos aparte así que mañana es el día de que puede salir o no no lo sé lo intentaremos como siempre y si sale bien y si no pues sabrá que voy a reunir otros 1000 diamantes y volver a probar antes de que lo quiten que lo quitan este tío está hasta el día 1 creo ¿no? o por ahí o el día 8 de enero por ahí ¿no? si el día 8 de enero todavía queda tiempo da tiempo a conseguir 2000 incluso a lo mejor hasta 3000 diamantes como mucho da de aquí al día 8 no sé ya veremos tiempo al tiempo así nada más venga chiquilochos se despide este capítulo no recuerdo que sea de Saint Seiya como siempre a Wikilem y como si os ha gustado podéis compartir y suscribiros en el siguiente capítulo pues continuamos dándole caña hasta el próximo adiós chicos